Es el anteúltimo día del año, pero es bueno saber cuándo van a empezar las clases en el 2023. Cronograma escolar, pero con algunas fechas que faltan. Ivana Fuchs, buen mediodía. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Ivana? Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos. Esa es la CSAI, calendario escolar en la provincia de Santa Fe para el año que viene. El Ministerio de Educación en las últimas horas lo comunicó de manera oficial a las escuelas de los tres niveles de educación de la provincia, primaria, secundaria, terciaria. Primero de marzo, miércoles, primero de marzo es el día señalado como para dar inicio al ciclo electivo. Ya hay fecha también para la finalización. Ahora lo que todavía no se sabe con precisión es desde qué día hasta qué día será el receso invernal. ¿Por qué? Bueno, porque antes, aunque parezca mentira, hay que definir, Sergio, en la provincia el calendario electoral. Se quiere evitar una superposición de elecciones primarias, eventualmente en la provincia, en plenas vacaciones de invierno. De esto hablamos y esto explicó el secretario de Educación de la provincia, Víctor de Bloch. El anticipo del calendario escolar que se envió a todas las escuelas del sistema ayer indican que a partir del 6 de febrero hay posibilidades de que se desarrollen las jornadas de intensificación de la enseñanza para recuperación de aprendizajes en primaria y en secundaria a medida que se van reintegrando los profesores de la licencia normal ordinaria, pero también se pueden habilitar algunos reemplazos que sean necesarios para llegar bien. Por otro lado, hay dos jornadas institucionales de participación docente, una que tiene que ver con los diseños curriculares de inicial y de primaria, por lo tanto es para los jardines de infantes y para las escuelas primarias, y también para las escuelas secundarias. Las tres es otra fecha que tiene que ver con la articulación de los pasajes interniveles entre inicial, primaria y entre primaria y secundaria, para asegurar por un lado que todos los estudiantes que terminen o que terminaron, los que terminaron ahora, hoy, los que terminan esta semana, o los que terminan en febrero porque van a recuperación, una vez que se los evalúes y se promocione, los que terminen la sala de 5 estén inscriptos y empezando las clases el primer grado, el primero de marzo. Y los que terminan en séptimo grado estén inscriptos en una escuela secundaria y empezando las clases con aprendizajes significativos, a partir también del primero de marzo. Entonces va a haber dos jornadas de trabajo ahí en febrero, por otro lado, la extensión del ciclo lectivo es por 188 días, 190 es lo exigido por la ley, pero contabilizamos del primero de marzo al 22 de diciembre, 188 días. Por lo tanto, las clases empiezan el primero de marzo, son miércoles y terminan teóricamente el 22 de diciembre. Terminan teóricamente, deberían terminar teóricamente prácticamente el 22 de diciembre. Después hay movimientos, hay algunos feriados, hay algo que pueda afectar, ¿no es cierto? Pero ese es el plan programado en el calendario. ¿Qué pasa con el receso invernal? ¿No hay fecha? La fecha que el Ministerio propone es del 10 al 21, generalmente es después del feriado del 9 de julio, ¿no? del Día de la Independencia Nacional. Esta vez no lo pudimos poner en el calendario porque el gobierno, junto con los partidos políticos, estaba trabajando fechas del calendario electoral. Y podría haber una fecha de una de las elecciones primarias simultáneas obligatorias que pueda hacerse justo en el mes de julio. En plenas vacaciones. Claro, claro. Entonces, si habría en plenas vacaciones, nosotros tenemos que asegurar el receso escolar, las vacaciones para los estudiantes y para los docentes. Entonces, estamos esperando un poquito esas definiciones y podría tener variaciones la fecha. Por eso no la pusimos en el calendario. Seguramente en la resolución que va a salir con el calendario completo, firmado por la Ministra, en el mes de febrero, van a estar todas las fechas incluidas al receso escolar de invierno. Repasamos entonces. Primero de marzo, miércoles primero de marzo, día para dar comienzo formal al ciclo electivo 2023. 22 de diciembre, fecha de finalización del ciclo electivo. 188 días de clases garantizados. A eso aspira el calendario del año que viene. Y aún sin definir las vacaciones de invierno, la fecha del receso invernal. Antes, Sergio, deberemos conocer la precisión del Poder Ejecutivo respecto de qué día votamos los santafesinos el año que viene. Cuando sepamos eso, sabremos después la fecha del receso invernal para el sistema educativo. Bien, perfecto. Por lo tanto, arrancan las clases entonces un miércoles, el primero de marzo, tanto el nivel primario como el nivel secundario, como decía Ivana, sin definición con respecto al tema vacaciones de invierno. A ver, hay que pensar que ya en febrero medianamente esto tiene que estar resuelto. Especulando con que la primaria nacional pueda pegarse junto a la general. Es decir, que las PASO a nivel nacional sean 30 días antes, en el mes de septiembre. Para eso no tiene que coincidir con la elección general de Santa Fe. Y eso va a determinar la fecha de la primaria. O sea, el cronograma escolar, las clases sujetas a una elección, a la cuestión electoral. Juan Pedro, Analia, hay más. Música 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 Gracias por ver el video.